Todos conocemos los problemas de inseguridad en el campo y la ciudad. Algunas sociedades rurales están reuniendo productores a las fuerzas policiales para ver de qué manera pueden estar más seguros. Por eso nosotros entrevistamos al señor Martín Moltero, a quien le preguntamos por qué el productor tiene que comprar cámaras Wi-Fi. Bueno, principalmente porque somos pioneros en lo que es la industria del monitoreo autónomo de las zonas rurales, eso principalmente, y además la posibilidad de controlar el campo, tanto los movimientos cotidianos como las tareas cotidianas del campo, todo desde el teléfono o desde la computadora. Entonces eso lo pueden hacer desde la comodidad de un teléfono o computadora en una localidad lejana, cercana, en el mismo campo, sin tener que desplazarse a controlar esos determinados puntos, llámese un acceso, llámese un silo, llámese un tanque o un corral en el fondo del campo. Todo lo controlan desde un teléfono, toda la distribución del predio y de la propiedad. Entonces me tengo que estar todo el día mirando el teléfono o la computadora. No, no, para eso incorpora su sistema de detección de movimiento, que te notifica en el teléfono, te avisa cuándo hay un movimiento, cuándo hay algo que uno tiene que ir a revisar, y con eso te va a permitir tener ese control, sin que uno esté las 24 horas mirando el teléfono y pendiente. La cámara propia trabaja para el productor y le permite tener ese seguimiento permanente de si hay algo que revisar, si hay que acercarse, si es necesario monitorear ese punto específico. Si hay un corte de luz, chau, la cámara no sirve más. No, no, bueno, eso hace un tiempo ya. Hoy por hoy los equipos son completamente solares, son 100% autónomos, no requieren ni de internet, ni de electricidad para funcionar, tienen su panel solar y su batería incorporada, y tienen su propio sistema de conectividad e internet incorporado también, y su almacenamiento incorporado también. Entonces no hace falta ni internet ni electricidad para que el campo esté monitoreado. ¿Qué pasa con esos productores que vienen a estas exposiciones y no se deciden por la cámara? ¿Por qué? Bueno, hoy por hoy entiendo que hay muchos factores para considerar, hay muchas tecnologías nuevas, también es una realidad, y es que hay que tener un... No se llega quizás a dimensionar qué tan favorable es un equipo de estos para lo que es la productividad del día a día, tanto a corto, mediano y largo plazo. Como puede ser una inversión de lo que puede valer hoy un animal, ¿cuántos animales vale una cámara? ¿Cuántas toneladas de granos vale una cámara? ¿Cuántos litros de leche vale una cámara? Que eso también es algo que uno hay que ponerlo en perspectiva para poder entender y dimensionar el valor que tiene la cámara, lo que a uno le da, y no tanto el precio, digamos, el número. ¿El productor cómo hace para contactarse con Cámaras Wi-Fi? Con Cámaras Wi-Fi se comunican en nuestra página web, www.camaraswifi.com.ar, nos encuentran también en Facebook o en Instagram, con el mismo nombre, Cámaras Wi-Fi, y si no también en la página tienen nuestro bot para poder comunicarse con nosotros y tener toda más información ahí en mí. ¿Hay distintos tipos de cámaras? ¿Cada uno depende de las necesidades que debe tener el productor? Obviamente, obviamente, desde ya. Tenemos modelos fijos, tenemos modelos domo, tenemos modelos que siempre se adaptan a lo que el productor esté buscando. La idea es que siempre se amolde y se converse con el cliente y con la persona que esté interesada para ver cuál es su búsqueda, cuál es su interés y qué es lo que quiere controlar y cuál es el fin también, si es por seguridad o por productividad. Y con ese fin nosotros vamos a poder identificar si la necesidad es más de una cámara fija que esté apuntando permanentemente a un lugar determinado o un modelo domo que esté girando en 360 grados y le permita dar varios puntos desde una zona estratégica.